Perú declara las identidades de género trans, travestis, no binarios y otras como enfermedad mental. El país andino no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales. Tampoco permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género. Un trastorno mental. El gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que califica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes 17 de mayo una protesta frente al Ministerio de Salud en el centro de Lima para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros. La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Mediante un decreto publicado el 10 de mayo del Ministerio de Salud actualizó el Plan Especial de Aseguramiento en Salud, PEAS, una lista de beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de salud pública, mixta o privada. Desde 2021, dicho plan incorpora las enfermedades mentales. Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, como casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo. Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un trastorno mental, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigentes desde ese año.